Hola, te damos la bienvenida a tu portal gov.co.territorial En este tutorial aprenderás a eliminar y editar un banner en la plataforma oficial de tu entidad Si ya eres administrador y aún no estás autenticado, haz clic en el botón Inicia Sesión ubicado en la parte superior derecha sobre el buscador Después, escribe tu correo electrónico y contraseña y haz clic en Únete Recuerda que puedes eliminar o editar un banner, tanto en el banner institucional como en un banner ubicado en un bloque de banner Para eliminar un banner, haz clic en el botón Editar, ubicado en la parte superior derecha del bloque de banner elegido para este tutorial En la pantalla de Gestión de Banners, elige el banner y haz clic en su botón Editar Y en su página interna, dale clic al botón Eliminar, ubicado en la parte inferior derecha de esta pantalla Confirma la eliminación del banner haciendo clic en el botón Sí, ubicado en el recuadro desplegado Ahora veremos cómo editar un banner En la pantalla de Gestión de Banners, elige el banner que quieres editar y haz clic en su botón Editar En esta página puedes elegir si quieres que el banner tenga una imagen o un video de fondo También puedes elegir si quieres activar su filtro de opacidad Recuerda que puedes escribir un título y un subtítulo El título no puede superar los 90 caracteres y el subtítulo los 140 caracteres Recuerda que puedes personalizar el texto eligiendo color de letra Color de fondo Fuente tipográfica Y si lo quieres en negrita o cursiva Una vez justificas los textos Recuerda asignar el tamaño de la letra Escribe el texto descriptivo de accesibilidad Luego revisa el enlace al cual llevará el banner cuando los ciudadanos le hagan clic Completa la edición de este banner haciendo clic en el botón Guardar Confirma haciendo clic en el botón Guardar Hemos aprendido a eliminar y a editar un banner en la plataforma oficial de tu entidad Sigue los demás tutoriales y aprende a administrar tu portal gov.co.territorial